Yo me paseo con mi gente por todas las rancheradas Por la ley no me preocupo, la tengo toda arreglada Soy un hombre de respeto, a pulso me lo he ganado El mismo soy con los pobres que con los adinerados Traigo gente empecherada que no le temen a nada Con un orden que les dé, se activan bien de volada Yo tengo muchos amigos que a mi me tienden su mano También muchos enemigos que me quieren derrotado Descanso entre feridas, siga la banda tocando Ahorita que tengo vida, quiero seguirla gozando Mi nombre no se los doy, ay se los quedo a deber A mi me apodan el once si me quieren conocer Todo me ha dado esta vida, yo no me asusto de nada Con las veces he perdido, pero no son las ganadas Hay muchos seres queridos que ya se me adelantaron Pero aunque estén en el cielo, en mi corazón quedaron Mi ranchito el portesuelo, yo de ti nunca me olvido Tú mejor que nadie sabes las cosas que aquí he vivido Ya me voy, ya me despido, hay que seguir trabajando Y si Dios me presta vida, nos seguiremos mirando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!